El comandante me acuerdo, don Estefano Schlauch. Un día hacia finales del viaje nos dice, en estos momentos es cuando se ven los marinos que están realmente preparados por la guerra y los que deberían quedarse en sus casas cuidando del rabaño. Y de repente me encuentro al Gordo Ramírez, un compañero de colegio, y le digo, che gordo, ¿qué haces? Y bastó eso para que termináramos en el Tres Coronas. Un bar que está un poquito más allá de los hermanos Mesa. ¿Le han tocado a usted mano flaquita y larga? Algunas sí. ¿Sabe que yo estoy tratando a darle algo de vida a esta tienda, Raúl? Que la gente nueva que está llegando al barrio sepa, lo conozca. ¿Cuánta gente está llegando, ah? ¿Cuánta gente al día nos ha contado? He estado... saliendo yo con una señora. Excelente, muy buena noticia. Tenía las manos flaquitas y largas. Oh, 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 oh Gracias por ver el video.